¿Qué tal amigos de Javich TV, del programa Javich Xtreme? Hemos llegado acá al taller del popular Cholín aquí en Tarapoto Pero en Yiquitos es más conocido como el gato Reninger Hemos venido para conocer su taller que está emprendiendo acá en la ciudad de Tarapoto Vamos a ingresar a su taller en este momento Y justamente lo estamos viendo que está trabajando desde muy tempranas horas de la mañana Ya que trabaja las 24 horas del día Es un mecánico, se podría decir, a todo dar, es un profesional en su rubro Pero vamos a conversar con él ¿Cómo estás gato Reninger, el popular Cholín aquí en Tarapoto? Hola Javich Bienvenido a Javich Xtreme Qué gusto de tenerte acá en la ciudad de Tarapoto Mira, anteriormente tuvimos la suerte de compartir buenos momentos en la ciudad de Iquitos Y hoy en día pues, como yo estoy radicando acá desde enero Estamos impulsando acá la mecánica y al mismo tiempo llevando como de siempre el deporte en la sangre Bueno, ¿cómo se trata nuevamente Tarapoto? Teniendo en cuenta que tú eres de acá de la zona Sí, definitivamente, es una tierra muy acogedora Estamos trabajando duro para poder hacer una buena cartera de clientes y empezar de nuevo acá Porque después de 28 años he regresado a mi tierra y estamos trabajando ya muy seguido, muy parejo Y ya estamos haciendo nuestro nuevo mundo acá en Tarapoto Muy bien Gato Reninger, ahora hablemos acerca del ámbito extremo Porque sabemos que tú tienes formas partes de un team La representación de Speedy Racing Team Sí, el Amazon Speedy Racing Club Es un club que está vigente Estamos trabajando en base a eso Tenemos una actividad para el 18 de mayo Les invitamos a todos los deportistas, a todos los moteros de Lima, de Iquitos, de Pucalpa, de todo el Perú Vamos a hacer las coordinaciones también en Iquitos para atraer a la gente extrema de allá Bueno, coméntanos acerca de esta carrera Es muy interesante porque sabemos que podría venir pilotos de la capital De Lima y también de la capital selvática de Loreto, Iquitos Sí, definitivamente, por intermedio de Javis Hago una invitación a los corredores de Lima, Cañita, Chato Clever Y a toda la gente que quiera participar en este lindo deporte acá en la ciudad de Tarapoto Hoy día estoy viajando a la ciudad de Iquitos para hacer las coordinaciones con la gente extrema de Iquitos Para traer los corredores más ranqueados y hacer un espectáculo de primera para toda esta linda tierra de Tarapoto Esto va a ser por primera vez aquí en Tarapoto, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, primera vez no, pero sí se ha dejado de hacer un promedio de 20 a 25 años esta modalidad del deporte Vamos a utilizar las principales avenidas de la ciudad en coordinación con nuestras autoridades Gracias a la municipalidad, al señor Jorge Valiente que está poniendo todo de su parte para poder hacer un evento de primera Y a las empresas privadas, IMAX Connection IMAX Connection que es una empresa que nos está apoyando tremendamente en todo lo que es el deporte A su gerente, el señor Max Roland González García Que nos está apoyando tremendamente para hacer realidad este deporte Muy bien, Gato Redinger, la cilindrada, lo más importante Sí, vamos a tener tres categorías La categoría A, que es la categoría de las motos pequeñas hasta las 110 centímetros cúbicos La categoría B, hasta 125 centímetros cúbicos Y la categoría C, las 200 centímetros cúbicos Bueno, siempre con la firma de Amazon Sí, efectivamente, el Amazon Speed Racing Club Estamos funcionando acá con el club JR y JR Valiente El club de motociclismo deportivo Tarapoto Para poder hacer un espectáculo de primera Y dicho sea el paso para que quede en el recuerdo para toda la vida Y impulsar mayormente acá esa modalidad de deporte Perfecto, muchísimas gracias Gato Redinger No, gracias a ti Javich Y la verdad que te agradezco tremendamente cuando quieras venir a Tarapoto Sabes que acá tienes un amigo que te está esperando con los brazos y la puerta de la casa abierta Muchísimas gracias Gracias El Gato Redinger Yeah Si no asistes, no existes Ahí está Vamos a enfocar esta máquina que le está haciendo vivir el Gato Redinger